Tenemos en estos momentos el diálogo con el director de protección civil, el cabazos. Ingeniero, muy buenos días. Si nos puede adelantar los datos preliminares que ocurrió hace unos minutos en esta fábrica y sobre todo, qué es lo que se está incendiando, ingeniero. Buenos días, bueno, tuvimos un reporte del 911 en el cual se empezó un incendio en un área que trabaja y procesa lo que son tarimas, plásticos. Y bueno, inmediatamente nuestro grupo voluntario de búsqueda y rescate llegó al lugar confirmando este incendio. Ya estamos trabajando bomberos Nuevo León con cuatro máquinas. También nos apoya bomberos y protección civil de San Nicolás. Está protección civil de Escobedo, nosotros. IBI también está en camino PIPAS y apoyo de protección civil de Monterrey. Al momento no se presentan personas lesionadas. Lo que sí es que estamos conteniéndolo para que no vaya a haber afectaciones al entorno. Y bueno, es lo que se está consumiendo, como ya lo habíamos dicho, tarimas, plásticos. Insisto, no hay riesgo. Al momento se está trabajando con máquinas, con PIPAS y obviamente con el personal de todas estas dependencias. En esos momentos se descarta que haya personas lesionadas y que hayan perdido la vida al interior de esta empresa. Es decir, ¿se localizaron los empleados o la empresa estaba vacía en género? Bueno, por lo que se sabe es que estaba sola. Hoy estamos haciendo más indagatorios. Muy importante, llegamos inmediatamente sobre la acción del control de este incendio. Obviamente, siempre cuidando el entorno y la seguridad de las personas que están trabajando y obviamente del entorno. Ahorita que tengamos más información, les estaremos compartiendo. Al momento, insisto, no se han reportado personas lesionadas y no hay un riesgo también para el área. Estamos, insisto, trabajando en esa contención por tres francos para detenerlos, contenerlos y luego posteriormente, ahora sí, sofocarlos. Ingeniero, ¿solamente hay una familia evacuada? Es decir, la que estaba habitando muy cerca de lo que es el incendio de esta empresa. ¿O hay más familias evacuadas? ¿Están realizando algún rastreo en los alrededores? Ahorita, al momento, de forma preventiva, fue la familia que se pidió que se pudiera evacuar o mover del lugar por la radiación que se está presentando en el dicho área. Y obviamente, lo que estamos haciendo de los trabajos pertinentes. También, insistimos, estamos monitoreando cualquier cosa. Igual el municipio de Escobedo Protección Civil nos está ayudando por si tendríamos que hacer alguna evacuación preventiva más, pero al momento es lo que se tiene. Son cuatro máquinas las que en ese momento están trabajando. ¿Estamos hablando de cuántos elementos ya con todas las corporaciones que se suman al combate de este incendio, ingeniero? Estamos hablando más de 30 personas y se están sumando más. Van en trayecto Protección Civil de Monterrey, van más unidades de nosotros. También tenemos, entre máquinas de bomberos, llegó otra, la máquina escalera, para sacarlo por la parte de arriba, la cual le agradezco mucho al comandante Zúñiga. Y bueno, es un trabajo en conjunto, como ya lo hemos dicho, varias dependencias, varios municipios, para obviamente tener el control y la sofocación lo más rápido posible. Las empresas aledañas a donde están, es un momento registrándose el siniestro. ¿De qué tipo de materiales son que pudiera representar algún riesgo en dado caso que se propague, ingeniero? Bueno, nos comentaba que había ahí cruzando la calle, al parecer una feria que estaba establecida o que está puesta. También había otras bodegas, pero al momento no hay algún indicio o algún riesgo que se pudiera propagar. Por eso mismo se está trabajando por varios frentes, llegando más máquinas, más personal y obviamente el agua y el drenaje también ya nos están enviando pipas. Y estamos tratando de lo más rápido posible, primero contenerlo, como ya lo explicaba, para posteriormente, ya en esta contención, irlos focando poco a poco. Bueno, agradecemos que nos haya tomado la llamada el ingeniero Erick Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León. Para las personas que nos están sintetizando en este momento, bueno, le comentamos que hace unos minutos se registró un incendio, esto en la colonia de ampliación Lázaro Cárdenas, municipio de Escobedo, una fábrica de plásticos, hay una familia evacuada que por fortuna se encuentra bien. Lo dejamos, ingeniero, muchísimas gracias por tomar la llamada a Imagen Noticias en Monterrey, para que continúe coordinando las labores aire, pues del combate a este incendio en una fábrica en el municipio de Escobedo. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. 6.16 minutos, muy buenos días. Tenemos la oportunidad de informarle, antes que nadie, sobre la información de un incendio que ocurrió en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Nuestra compañera Sara Soberana, Sara Soberano, perdón, estaba en esos momentos transmitiendo completamente en vivo. También tuvimos la oportunidad de platicar con el ingeniero Erick Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, que nos actualiza información en estos momentos, son 30 personas evacuadas, son 10 familias en este incendio que ocurrió en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, son más de 30 en estos momentos elementos de protección civil, de policía, de bomberos Nuevo León, bomberos de San Nicolás, bomberos de Escobedo, quienes están combatiendo en estos momentos por tres frentes este incendio en una empresa de plásticos y de tarimas. Por lo pronto, lo más importante es que no hay personas lesionadas y las familias alcanzaron a ser evacuadas de una manera inmediata. Hace rato platicábamos acerca de la primera familia que resultó afectada en este siniestro, que una mascota, un perrito fue quien comenzó a ladrar, los despertó a todos y vieron las llamas y rápidamente salieron. Por lo pronto, son 30 personas evacuadas, 10 familias alrededor de esta colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, estaremos muy puntualmente dando en conocer información más adelante. Excelente, muy bien, bueno pues ya sabe, usted está muy bien informado y ahora vámonos con Adriana Treviño que nos tiene todos los detalles acerca del clima. Vamos contigo Adriana, ¿hace frío, calor, lluvia? Adelante. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, vamos con un adelanto del pronóstico del tiempo. Para este jueves continúan las condiciones estables en el estado, con máximas de 27 a 28 grados para San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, Apodaca, Juárez, Santiago y Guadalupe. Y las temperaturas mínimas estarán rondando los 17 a 18 grados, así que salgan con un suetercito. Veremos qué es lo que se espera para Monterrey en el transcurso de los próximos días. Para hoy la máxima será de 28, cielo parcialmente nublado, una mínima de 17 grados. Viernes con 29, sábado, domingo y lunes las máximas serán de 28, con temperaturas mínimas oscilando entre 17 y 18. Yo voy a regresar un poquito más adelante con más información. Que tengan una excelente mañana. Adelante Marimar. Bueno, pues vamos ahora con nuestra compañera Sara Soberano, que nos tiene todos los detalles de lo acontecido durante la madrugada. Sara, muy buenos días. Seguimos contigo. Gracias Marimar de Nueva Cuenta, los saludos con gusto. Efectivamente, en esta ocasión me lanzo con ustedes para relatar lo ocurrido durante esta madrugada. Para empezar, les informo que un objetivo prioritario para la autoridad, presunto generador de violencia, fue detenido por elementos de fuerza civil en coordinación con elementos de la policía municipal, tanto de Guadalupe como de Juárez. Dicha detención tuvo lugar en la colonia policía auxiliar en Guadalupe, donde fue capturado tras labores de inteligencia, cuando iba a bordo de una motocicleta conduciendo de manera errática, por lo que les solicitaron detuviera su marcha, y tras asegurarlo y realizar una revisión de rutina, encontraron entre sus pertenencias lo siguiente. Un arma corta con tres cartuchos hábiles, 14 dosis de la droga denominada cristal, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una báscula digital. Como Diego N., de 26 años, fue identificado en la hora detenido, y tanto por lo señalado como por ser presuntamente uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Guadalupe y Juárez, este hombre ya se encuentra a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, Marimar, una riña en la vía pública, terminó con una mujer y un hombre lesionados por atropello, además de un bebé que presentaba diversos raspones, luego de ser embestidos por el conductor de una camioneta en la colonia Los Pinos, en Apodaca. Un video difundido en redes sociales, testigos captaron el momento preciso de los hechos. Una fuente en el lugar indicó que a bordo de una camioneta iban dos parejas. El conductor discutía con su cuñado. Los ánimos se caldearon, detienen la marcha, descienden del vehículo y comienzan a agredirse a golpes. De pronto, uno de estos hombres sube a la camioneta, atropella a su cuñado y a su propia pareja, que momentos antes cargaba a un bebé de 11 meses. Se presume que ambos hombres se encontraban bajo los influjos del alcohol y de sustancias ilícitas, pero esto será confirmado por un dictamen médico. En el lugar fueron atendidos todos, a excepción del conductor, de quien no se sabe nada, pues presuntamente se huyó de este lugar corriendo. Marimar. Qué bárbaro, qué impactantes imágenes estamos viendo ahí en pantalla. Sara, muchísimas gracias por toda esta información y definitivamente las autoridades tienen que ahí ver cómo se soluciona todo esto, porque ese es un gran problema que están ocasionando ahí entre familias, ¿verdad? Sí, sobre todo que la detención sea en las próximas horas, porque esta persona definitivamente va a poder enfrentar varios delitos, homicidio, grado de tentativa, lesiones, y ojalá que den con el paradero que aporten información para que los agentes ministeriales, en este caso por parte de la Fiscalía, puedan detener a esta persona y que responda por estos años. La verdad es extremo y utilizar un vehículo como un arma, porque es lo que utilizó este vehículo como un arma para provocar daño, estará muy al pendiente de la actualización y sobre todo la información que pueda dar a conocer en las próximas horas la Agencia Estatal de Investigaciones. Sara, regresamos contigo al incendio. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Bien, bueno, pues vamos a continuar con la información y luego de los hechos de violencia que trascendieron en Linares, Nuevo León, se informó que unidades de fuerza civil acudieron para apoyar a la policía local. Informaron que se trató de una persecución en la que no se reportaron personas heridas ni detenidas. Efectivos policíacos mantuvieron la vigilancia en este sector de la población para mantener la situación todo bajo control. Fuentes allegadas a la investigación descartaron también agresión en contra de la policía. Bueno, pues tras los hechos violentos registrados desde la madrugada del miércoles, autoridades municipales de Linares fijaron una nueva postura. A través de un comunicado destacaron que se había logrado neutralizar la situación de riesgo, además de informar que no hubo lesionados ni fallecidos. También puntualizaron que los hechos no se minimizaran y que se trabajará en conjunto con las autoridades de todos los niveles de gobierno, coordinados con la Serena, la Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Policía Ministerial. Entonces, pues sí, sí hubo, sí hubo información al respecto. Y bueno, pues para llevar una caja de tráiler robada, un chofer fue detenido y captado circulando con exceso de velocidad, esto en la avenida Revolución al sur de Monterrey. Vean esto. Observe estas imágenes. Es un tráiler que circula a toda velocidad en la avenida Revolución. Al revisar las cámaras de seguridad del C4I4, la policía de Monterrey identificó que la caja de la pesada unidad era robada. Esta es la avenida Revolución en su cruce con la calle Cobarrubias. Justamente en este puente se encuentra un paso a desnivel, sitio en el que fue captado el conductor del tráiler conduciendo a alta velocidad. Esto gracias a las cámaras de seguridad. El conductor pasa por debajo del paso a desnivel del Arroyo Seco en la Colonia Buenos Aires. Sin embargo, es interceptado por la policía, logrando detener a Víctor R. de 36 años, originario de San Luis Potosí. La caja del tráiler habría sido robada el 15 de agosto del presente año en el Parque Industrial Cronos, en el Anillo Periférico, en Apodaca. Y finalmente la policía logró interceptar este tráiler. Aquí es la calle Fernando Alcira, a la altura de la Colonia Buenos Aires. El conductor fue detenido y trasladado al Ministerio Público para que rinda su declaración. En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. Gracias, Ángel. Bueno, le informo que un accidente entre un tráiler y una camioneta tipo estaquita dejó como saldo a una persona fallecida y dos más con lesiones al quedar prensadas. Estos hechos se registraron en la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 11, en el municipio del Carmen, Nuevo León. Al lugar, llegaron elementos de protección civil del Estado, así como los de los municipios de Mina y del Carmen, quienes informaron que los lesionados fueron identificados como Jaime S. de 41 años de edad, Martín de 56, mientras que el ahorro chizo respondía al nombre de Armando, de 32 años, a que en paz descanse esta persona que murió en el lugar de los hechos. 6.30 de la mañana y ahora es momento de saludar a nuestro gran amigo y compañero Edson López, que se encuentra ahora. Muy serio, mira. Muy serio. Ay, Edson, ya relájate. Oye, Edson, te encuentras ahorita en un parque en mal estado, ahí por Cloutier, ahí estamos en Santa Catarina con límites, ahí con San Pedro, ¿correcto? Así es, compañera Marimar, en malas condiciones es como se encuentra este parque que, bueno, te quiero mencionar, el parque Cloutier, el parque lineal Cloutier, es el mismo que conecta el municipio de San Pedro y Santa Catarina. Y bueno, las personas que vengan de San Pedro a Santa Catarina podrán ver unas, bueno, una diferencia notable por las condiciones en las que se encuentran. Y es que vean, en la parte de Santa Catarina, no muy lejos de su conexión con San Pedro, ya se empieza a ver un descuido notable por parte de las autoridades de este parque. O sea, que vean cómo, bueno, la hierba está alta, hay un abandono en lo que son los contenedores de basura, no hay un cuidadito aquí, ahora sí que falta un cariñito, como dirán en la casa, que vengan aquí, le den una limpiadita. Ahí es Santa. Y más teniendo en cuenta, esto ya es Santa Catarina, así es. Ok. O sea, lo juicio es Santa Catarina. Así es, el llamado es para las autoridades de Santa Catarina que vengan, que le hagan aquí una limpiadita a este lugar. Vean cómo está, bueno, esta pista que aparentemente es para bicicletas, pues ya se ve ahora sí que descuidada. Y si eran para montañas o no, pues ahora sí van a tener que traer bicis todoterreno para poder meterse, porque, pues no, no se ve muy seguro que digamos. Y vean cómo, bueno, lo que llama la atención es las áreas verdes que están totalmente descuidadas. Hay unas partes en las que, pues ya no está tan verde y otras partes que abunda el verde. Entonces sí, el llamado es urgente para el municipio, Santa Catarina, compañeros. Oye, Edson, aquí lo importante es que sabemos que el parque se utiliza porque la basura sí lo demuestra, pero también hay que hacer conciencia. Si los contenedores de basura ya están saturados, pues busque otro contenedor o lléveselo a su casa, porque mira, si te regresas a donde están las imágenes, donde está la basura ahí, pues esparcida o derramada, por decirlo así, pues entonces, ¿por qué la tiran al suelo? ¿No? Y si habrá más contenedores cerca de ahí. Pues ahí tienen que buscarlos ellos. Tienen que buscarlos ellos. Cerca del lugar no encontramos otros contenedores. De hecho, creo que sí tienen una separación considerable en uno de otro, pero pues sí, aunque sí están a rebosar de basura, pues también es importante la constancia por parte de las autoridades que vengan y que vean esto y digan, ok, toca a lo mejor algo de limpieza en este lugar, porque se ve que es basura que se ha estado acumulando con el tiempo prolongado. Vemos que ya hay algunos residuos en putrefacción. No más que vergüenza. Oye, pero esto es urgente, Edson, esto es urgente, y qué bueno que ahorita nos estás mencionando todo esto, que nos estás dando este reporte, porque sabemos que la gente de ahí, del municipio de Santa Catarina, las autoridades nos están viendo, nos están escuchando, y van a acudir a ese parque porque sí necesitan cortarle todo el pasto, arreglar todo el área verde para que la gente se pueda sentir cómoda, ir ahí a sus áreas recreativas, hacer ejercicio, llevar a los hijos ahí, a que vayan y que convivan ahí en el parque, que quiten esa basura que también está espantosa. Todo esto es propenso a que empiecen los insectos, los animalitos, los animales ponzoñosos, así como las arañas, el dengue famoso que está ahorita, a todo lo que da, entonces yo creo que sí, es muy bueno tu reporte, mi querido Edson, que todas las autoridades que nos están viendo en este momento, que vayan, acudan a ese lugar, y que nos ayuden para que ya todo quede perfectísimo. Bueno, y también que nos hagan el favor de dar a conocer, si hay más denuncias, no solamente de Santa Catarina, sino del Monterrey, ahora metropolitana, están las redes sociales a través, en estos momentos de en pantalla, en donde usted puede tener contacto con nosotros, en Instagram, es arroba imagen tv Monterrey, completo la palabra Monterrey, y también a través de la plataforma de Facebook, es imagen tv mty, abreviado Monterrey, con esas dos, damos a conocer las páginas, en donde pueden establecer contacto, por hacer lo que en estos momentos estamos haciendo, que nuestro compañero Edson, o los demás compañeros, acudan, vemos, evidenciemos lo que está ocurriendo, y que las autoridades respondan, lo más pronto posible, por lo pronto sabemos, y confiamos, que para mediodía, eso se va a solucionar, y Edson, pues va a regresar precisamente, para hacerse orarse. Así es, querido Edson, muchísimas gracias por tu reporte, esperemos que sí, el día de mañana, que vayas a ese parque, que ya esté súper limpio, y esté perfecto, a mediodía, tenemos el relato a mediodía, yo sé que las autoridades van a cumplir, porque van a cumplir también con los vecinos. Así es Edson, así es compañeros, y a los vecinos de Santa Catarina, que sigan haciendo sus reportes, para poder seguir acudiendo, y bueno, seguir dando, tanto las buenas, como todas las noticias. Así es, muy bien, muchas gracias Edson, bueno pues ahora vamos a ir, con nuestra compañera Adriana Treviño, que nos tiene todos los reportes, todos los detalles, acerca del clima, porque ahorita ya empieza a refrescar, aquí en Monterrey, y el área metropolitana, adelante Adriana. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, vamos con la información, del pronóstico del tiempo, para este jueves, se esperan más precipitaciones, sobre el occidente, centro, oriente, sur, y parte del sureste, las más fuertes, sobre Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, y Quintana Roo, además la corriente en chorro, provocará fuertes vientos, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, sobre la mesa del norte, el viento también estará presente, sobre Oaxaca, y Chiapas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y oleaje elevado, de uno a tres metros de altura, y en cuanto a las temperaturas, continúa el pronóstico, de noches y madrugadas frías, sobre parte del noroeste, norte, centro, y oriente, ahora veremos más a detalle, cuáles son las condiciones que esperamos para las próximas horas en el estado, el día de hoy, lampazos con un cielo despejado, una máxima de 32, mina con 28, muy similar para Monterrey, Santa Catarina con 27, mientras que en Cerralbo esperamos 30 grados, Agualeguas con 31, igual para Sabinas Hidalgo, y en Anáhuac esperamos un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 33, las condiciones que esperamos para Escobedo, 28 grados, al igual que en Santiago y San Nicolás, Montemorelos con 29, Linares alcanzando 30, Doctora Arroyo con 26, y para Galeana la máxima será de 22, con una temperatura mínima de 10 grados, ahora las condiciones que esperamos para los próximos días, para Monterrey mañana una máxima de 29, sábado, domingo y lunes con máximas de 28 grados, las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 17 y 18, las condiciones que esperamos en Montemorelos, 30 grados para este viernes, sábado y domingo con 28, el lunes esperamos 29, con una mínima de 17, y un cielo despejado, ahora cuáles serán las condiciones que se esperan en Doctora Arroyo, 26 para el viernes, sábado, domingo y lunes, con máximas de 24, las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 10 y 11, por último echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Tamaulipas y Texas, 33 grados para Ciudad Acuña, Piedras Negras, Laredo y McAllen, San Antonio con 32, al igual que Dallas, Matamoros alcanzando 31, Tampico con 29, mientras que en Ciudad Victoria la máxima será de 31, Saltillo 25, y para Torreno, cielo despejado, con 32 grados como máxima, y la temperatura mínima será de 13, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Gracias a nuestra compañera Diana Treviño, 6 con 37 de la mañana, le informo que los animalitos, los perritos obviamente son muy queridos por la familia, el mejor amigo del hombre, y hace unos momentos en un incendio en el municipio de Escobedo, Nuevo León, pues un perrito empezó a ladrar a la familia, los alertó que había un incendio, alcanzaron a salir y por lo pronto se encuentran a salvo. Bueno, pues también los animales, los perritos que le llaman binomios, binomios caninos, son parte fundamental de Fuerza Civil, pero usted sabe cómo son entrenados, acompáñenos a ver la siguiente historia, que nos preparó nuestro compañero Ángel Medellín, adelante. Los binomios caninos son de suma importancia, dentro de las fuerzas policíacas, y en Fuerza Civil no es excepción, señor, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, platíqueme, usted entrenador de binomios caninos. Sí, buenas tardes, estoy encargado actualmente del adiestramiento de los binomios caninos con los que contamos dentro de la policía estatal Fuerza Civil. Actualmente contamos con cinco caninos dedicados a la búsqueda de narcóticos, tres de explosivos, uno de restos humanos y localización de personas, y contamos con cinco cachorros, los cuales estamos formando para un futuro que se incorporen a la corporación. Al ser perfectamente entrenados, los perros son capaces de atender rápido una situación de riesgo. Primero voy a enseñarles, me voy a acercar al perro, tengo la manga, el perro no debe demostrar agresión, y el perro debe de activarse en cuanto vea alguna conducta que no es propia o que el manejador en su caso le dé la orden de morder. Y aquí el perro debe de retomar la posición de inicio, y aunque yo me acerque, el perro no va a tener agresión hacia mí. ¿Es difícil entrenar este tipo de binomios? Sí, si no se cuenta con los conocimientos, sí es complicado, pero contamos con capacitaciones para poder realizar mejor nuestro trabajo. Oficial, ¿quién es esta cachorrita? Ella es una cachorra de la raza pastor belga del nombre Hera. ¿Era? Oiga, está muy chiquita, ¿no? Sí, muy pequeña, tiene cuatro meses. Ella es una de las posibles nuevas integrantes de la corporación. Estamos viendo con qué perfil cuenta para ver qué especialidad va a ejecutar. Nosotros, todo el adiestramiento es en base a juego, entonces buscamos que tenga un atractor. Regularmente son pelotas, son conks, y después de eso hacemos una relación de aroma de juguete al aroma que queremos que busque. Y así, de esta manera, es como este oficial y entrenador de binomios caninos entrena a estos perros que se convertirán en los nuevos refuerzos de seguridad de fuerza civil. En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. Y bueno, pues, cambiando de tema, tras una reunión, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, declaró que dejará a un lado los colores, la elección y agravios luego del conflicto entre ambos poderes durante dos años aproximadamente. Al salir del encuentro, García Sepúlveda dijo que uno de los temas que abordaron fue el presupuesto 2025. Adelantó que los legisladores se reunirán el martes con el tesorero Carlos Garza Ibarra. El funcionario estatal manifestó que afortunadamente faltan tres años para el 2027, periodo electoral, y que no valía la pena seguir enfrascados en conflictos. Pasado. Teníamos mucho tiempo en novernos, teníamos muchas diferencias entre algunos compañeros diputados, incluyendo un servidor, y qué bueno que nos podemos platicar, nos podemos poner a consideración los agravios que hubo de ambas partes, que creo que es lo que más necesita Nuevo León para poder construir. Nos pusimos a disposición de trabajar juntos por un Nuevo León, eso definitivamente. No vamos a dejar a un lado nuestro compromiso con el pueblo de Nuevo León por una problemática, y yo creo que por eso insisto, creo que fue una primera reunión que da buenos resultados, principalmente porque venimos todos y porque logramos tener al menos dos agendas, principalmente el tema de las publicaciones. Vimos a los compañeros del PRI y del PAN ahora sí con ganas y disposición de dialogar, de ver cómo sí, entonces yo me llevo un muy buen sabor de boca a esta reunión porque al menos hubo apertura al diálogo y creo... Le informo que continúan las protestas en el Estado por parte de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo en esta ocasión el movimiento marchó hacia atrás. Vea por qué. Bueno, pues vamos a tener información y regresando un poquito al tema donde nuestro compañero daba a conocer información de esta reunión de los diputados con el gobernador, qué bueno que están sacando la bandera blanca porque tras dos años de conflicto, pues obviamente quien estaba perdiendo o quien pierde en esta situación, de cada quien ve por su lado, pues es el pueblo de Nuevo León. Entonces, al final de cuentas, todos los ciudadanos, pues obviamente tenemos que estar pues en paz para que las cosas vayan fluyendo y donde todo esto pues va beneficiando a todos los ciudadanos, pero el alcalde, perdón, el gobernador Samuel García dio a conocer información acerca de esta reunión. Vamos a escucharlo. Vienen meses muy importantes para sacar el tema del presupuesto y qué mejor que ya con una mesa, con un diálogo que pues todos sabemos que por meses no lo tuvimos. Entonces, por lo pronto, como un acuerdo, es que el martes se van a juntar en tesorería, van a ver números de cierre y van a empezar a ver los números de 2025. Y bueno, pues continúan las protestas en el Estado por parte de trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, en esta ocasión, el movimiento marchó hacia atrás. Vea por qué. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León volvieron a las calles para manifestarse, esta vez caminando de reversa como símbolo al retroceso de la justicia como ellos calificaron a las reformas. Los abogados iniciaron la peculiar marcha en la Plaza Zaragoza en donde a paso lento pero seguro salieron hacia la Avenida Constitución y llegaron de ahí a la sede del Poder Judicial en la Avenida Cuauhtémoc. El contingente fue escoltado por elementos de movilidad de Monterrey quienes hicieron el cierre de la Avenida Juárez desde Melchor Ocampo hasta Constitución. La marcha inició a las 10.35 de la mañana y concluyó pacíficamente a las 12.13 de la tarde, momento en que la vialidad recobró la normalidad. Para Imagen, Edson López. La Asociación de Alcaldes de Nuevo León trazará una ruta presupuestal de la mano del Congreso del Estado para garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios, informó su líder Adrián de la Garza Santos, quien es el alcalde de Monterrey, quien indicó en redes sociales que sostuvieron esta reunión este martes y coincidieron en la prioridad de invertir en materia de seguridad, proyectos de transporte público, servicios públicos e infraestructura. El alcalde de Monterrey señaló que dieron seguimiento a diferentes temas de la agenda municipal. Bien, pues ahora vamos con nuestro compañero Edson López que se encuentra recorriendo la ciudad de Monterrey. A ver, Edson, ¿en dónde te encuentras en este momento? Vamos contigo. ¿Qué tal compañera Marimar? En este momento me encuentro en los límites de Santa Catarina, San Pedro y Monterrey, en dirección justamente a Monterrey. Y bueno, vemos cómo la vialidad se mantiene muy fluida a estas horas de la mañana. Aún es tiempo para que mande al niño, mande a la niña a la escuela sin preocupaciones, sin estrés y siempre respetando siempre los límites de seguridad y mucha cordialidad al volante para prevenir accidentes. Además, bueno, es, si no me equivoco, ya es jueves. Sí, ya es jueves. Ya es jueves. Qué bonitas vistas tenemos el día de hoy. Nos recibe Monterrey con estos bonitos paisajes. Con esta postal. Con esta postal. Está saliendo el güero, mi querido Edson. Está bien bonita toda la toma que nos estás poniendo en este momento. El sol, el güero, ya está por salir. El clima está espectacular. 17 grados, manda a la niña, manda a la niña, como decías tú. Que le rumba, que le rumba. Bien avergadito, o sea, no a lo mejor con una chamarrita. Que salgan con suetercito. Sí, porque sí está, 17 grados, está registrando el termómetro en algunos puntos y la verdad es que poco a poco va a ir descendiendo conforme vamos avanzando porque tener un poquito de frío, yo creo que asemeja que ya está cerca la vida. Ah, sí, ya se viene. Ya adelantándonos. Entonces, clima otoñal. Así que, mi querido Edson, muchísimas gracias por este reporte y sí, es una delicia poder transitar sin tráfico. Eso es una maravilla, estar fluido todo. Bueno, pues, vamos a continuar con más. Muchísimas gracias, mi querido Edson. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos en un momento. Bueno, hace unos momentos vamos a conocer al inicio del noticiero sobre un incendio en la cronía de Ampliación Lázaro Cárdenas, municipio de Escobedo, donde se evacuaron a varias familias, mucha movilización por parte de los cuerpos de auxilio y de rescate. Sara, actualízanos por lo pronto cuántas familias han sido evacuadas y precisamente cuántas empresas en este caso pudieran verse afectadas. Gracias, Gerardo. Efectivamente, mira, seguimos aquí en el punto donde informábamos acerca de un incendio en una bodega de plásticos y aquí fueron desalojadas 10 familias, es decir, 30 personas y todavía continúan las labores. Ya afortunadamente se está por sufocar este incendio. Como podemos ver con las imágenes que nos regala mi compañero Gerardo Flores, ya te repito, están realizando nada más las labores de rescordeo. Esto es revisar que efectivamente no se vuelva a incendiar o a prender o agarrar fuerza el fuego en este lugar. Te repito, fueron 30 personas, 10 familias las que fueron desalojadas de sus domicilios y en especial la familia Galván Vázquez que fue rescatada por Sargento, su perro, Pastor Belga, quien les avisó de que estaba ocurriendo este incendio con sus ladridos que obviamente ellos mencionaron que fueron inusuales, por lo cual despertaron de manera inmediata y desalojaron su domicilio para posteriormente dar aviso a las autoridades de lo que acontecía. Sargento todavía se encuentra en el interior del domicilio pero me indica la familia que se encuentra en un punto en donde las llamas no podían llegar. Sin embargo, existe la posibilidad de que Sargento se encuentre, bueno, quizás con algunas afectaciones por el humo. Todavía no estamos seguros de ellos, no nos podemos acercar ni el mismo perro, dicen, no deja que se acerque nadie. Gerardo. Bueno, qué bueno que este tipo de mascota que tiene la familia que pues es un pastor belga malino es que utilizan precisamente veíamos hace unos momentos el binomio canino, son animales que utilizan para rescate, para búsqueda, para, en fin, para salvaguardar a la humanidad en situaciones así de alto riesgo, obviamente que pongan en riesgo su vida. Sara, te agradezco mucho tu reporte, muchas felicidades a ti, nuestro compañero Gerardo Flores por informarnos antes que nadie sobre este incendio, excelente labor, excelente cobertura, Sara, que tengas una excelente idea y que descanses. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy chambeadores, Sara, y nuestro querido Gerardo Flores. Establadaron muy rápido, muy rápido y afortunadamente no hubo lesionados aquí en el siniestro. Así es, todo muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la información, le informo que Marco Antonio Reyes es dueño de una rosticería local, él es todo un ejemplo de vida, no solo para su familia, sino también para todas las personas que lo conocen, debido a que el no contar con el sentido de la vista no ha sido impedimento para salir adelante y también para ayudar a otras personas con discapacidad. Vean esto. Demostrando que no existen los límites para lograr sus sueños y siendo la viva imagen de un gran caso de resiliencia en la vida, Marco Antonio Reyes contó para Imagen Noticias cómo salió adelante al perder su vista. Realmente yo era aparentemente una persona lo que le llaman normal, yo podía ver, nada más que tuve miopía y astigmatismo muy fuerte, me operaron a mí cuando tenía 18 años, en 1984 y tuve desprendimiento de retina en ambos ojos. Detalló que en total lo han operado 34 veces, además de ser un vencedor del cáncer de huesos y otras enfermedades. El también conferencista compartió que gracias a sus padres fue como comenzó a abrirse camino en el negocio y en base a su preparación y capacidades logró superarse. Ok, ¿me quieren ayudar? Perfecto. Quiero que me ayuden a ir a una escuela de ciegos y débiles visuales. Me ayudaron mis padres a ir, fui por un perro lazarillo a Detroit, Michigan, ya no fui a recoger otro por el tema de que me operaron de cáncer en los huesos. Actualmente, la rosticería del señor Reyes ha empleado a una persona sorda y trabajan ambos en ella, así es como también busca impulsar a las personas con alguna discapacidad. Las limitantes te las pones tú mismo y creo que para mí el tener la discapacidad no ha sido una limitante. Yo les he dicho y les digo mi capacidad es mayor a mi discapacidad y creo que lo que solamente le pido a la gente es que sean empáticos con nosotros los que tenemos alguna discapacidad. Por último, resaltó la importancia que tiene su esposa e hijos tanto en su vida como en su negocio y como juntos lograron vencer cualquier obstáculo. Para Imagen, Carla Omosigo Excelente historia que nos preparó nuestra compañera Carla Omosigo acerca de esta persona y que también obviamente emplea a personas con discapacidad. Muchas felicidades y se ve muy rico el pollito. Después nos vamos a dar la vuelta. Ejemplo de la resiliencia, fíjate. Me voy a ir a comer ahí y saludarlo. Muchas felicidades. Qué rico. Bueno, le informo que la titular llamada Nuevo León, Mariana Rodríguez, dio la bienvenida a presidentas, presidentes y directivos de los DIP municipales motivándolos a trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan. Además, los invitó a recorrer las nuevas instalaciones del centro DIP Capullos, destacando la importancia de su labor. Posteriormente, los responsables de las distintas direcciones y procuraduría del DIP Nuevo León presentaron un panorama general de sus funciones y explicaron cómo colaboran de manera coordinada con los municipios y el gobierno federal para potenciar el impacto de su trabajo en la comunidad. Y le informo que en el municipio de Guadalupe continúan los trabajos contra el dengue. Unidades recorrieron calles, fumigaron parques y el exterior de los domicilios. Este operativo inició desde las 6 de la mañana en las colonias visitadas fueron Río, Río Riveras del Río y 21 de enero con el objetivo de brindar protección a los habitantes. En su vejésima sesión ordinaria el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nuevo León destacó 8 proyectos prioritarios de infraestructura ya incluidos y entre los proyectos realizados el Seguro Social benefició a más de un millón de derechohabientes con la remodelación de la alberca semiolímpica del Centro de Seguridad Social número 1 en Monterrey y la ampliación de 3 consultorios en el Hospital General de Subzona en Linares la remodelación de las áreas de servicios de salud en el trabajo de 14 unidades y la apertura de la unidad médica familiar en el municipio de San Nicolás de los Garza los cuales se une a proyectos realizados en años pasados. El IMSS ha invertido este año más de 176 millones de pesos aquí en Nuevo León. Marimar. Excelente muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora de 6 a 7 de la mañana Gerardo muchas gracias les deseamos a todos ustedes un extraordinario jueves el día de mañana los vemos en punto de las 6 ya es viernes ya fin de semana ya casi ya estamos hasta casi viernes Marimar Gerardo Burgoa la comunicación para establecer contacto con nosotros buenos días ánimo y adelante hasta mañana